Teimur, 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 ¿quieres despertarte? Teimur, Teimur, levántate ya, hombre, venga. ¿Quieres levantarte de una vez, sí o no? ¡Levántate ya, hombre! ¡Venga, hombre! ¿Qué quieres a estas horas de la mañana? ¡Levántate ya, ángel del sueño! Mira, me lo he pensado, vale, acepto. Lo hago para que Dios esté contento de mis actos y para hacer feliz a la señora Madrid. ¿Eh? Ve y trae a tus amigos. Por fin le funciona el cerebro a Mosibat. No está mal ponerlo a funcionar de vez en cuando. ¿Dónde quedo con ellos? ¿En la tienda? No, 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 no. ¿Cómo que en la tienda? No está bien visto en el lugar de trabajo. Tampoco se puede hablar del robo en la casa del té. Bueno, tráeles aquí. Pero ten cuidado que aprendan dónde está la casa. ¿Entiendes? Aquí no, porque mi madre nos va a arrancar la cabellera. Esto es cosa mía. Tú ve y tráeles aquí que yo me encargo. Le mando un recado. Tus amigos y tú os quedáis en la esquina de la calle y a mi señal venís. No vayáis a meter la pata, ¿eh? ¡Ve! ¡Levántate y ve! No. Venga, levanta. ¡Ve! ¿Eh? ¡Ve! ¡Ve! ¡Teimur! ¡Teimur! ¡Pero! ¡Teimur! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me muero! ¡Ayúdame! ¡Ay! 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 Toma, bebe. Tal vez te calme. Gracias. No sé. No sé por qué me he puesto así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué retortijón! ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¿Qué dices? Lo que has comido lo hemos comido Teimur y yo. ¿Por qué no nos ha pasado nada? Seguramente lo que has comido tú estaría malo. ¿Qué? ¿Dices que estaría malo? ¿Pero cómo puede ser posible tal cosa? ¿Qué cosas dices? Está bien. No salgas hoy. Quédate en casa hasta que te recuperes. No se puede. Tengo una cita importante. ¡Debo irme! ¡En esta situación! ¡Qué remedio! He dicho que tengo una cita importante. ¡Y tengo que irme! Vale, está bien. Pero cuídate. ¡Que me vaya! ¡Tal y como estoy! ¡Oh! Vaya, hombre. Cada vez que hablo tú dices lo contrario. ¿No me decías que tienes una cita importante? Sí. Vale, vale. Vale que sí, señora Badri. Me vas a hacer un favor, ¿eh? Toma. Toma la llave de la tienda y vas un momento allí. No toques nada, ¿eh? Solo siéntate allí hasta que llegue un señor que se llama... Señor, señor Sirvani. Y tiene acento, ¿eh? Me llevará un paquete. Lo coges y si no te lo da, me llamas para que yo mismo hable con él. ¡Uy! ¡Uy! Hombre, tengo muchas cosas que hacer. Por ejemplo, ¿qué hago con la niña? Y tengo pedidos para entregar. Además, tiene que haber alguien en casa para cuidarte. Pues llévate a la niña, ya que, estando como estoy, no puedo hacer de niñera. Yo cuidaré de mí. ¿Has oído lo que te he dicho? Tú quédate allí hasta que llegue el señor Sirvani. Ni se te ocurra volver a casa, ¿eh? Por cierto, ¿este señor Sirvani cómo es? Se parece... se parece a una persona que... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué retortijón otra vez! ¡Ay! ¡Ay! Venid, chicos. Voy a dejar una cosa muy clara. No me gusta que nadie me dé órdenes. O sea, que no me gustan los hombres machistas. Habrá que nombrar a alguien como jefe. Pues sí. Así sin más no se puede. Todo debe ir bien calculado. Escucha, está todo calculado. ¿Puedo? ¿Puedo? Digo yo que actarse a la jefa, porque es la más inteligente. ¡No! A mí no me gusta que mande una mujer. ¿Y por qué no? ¿Qué más quisieras tú? Pues no quiero. Mira, Farroh, una cosa es nuestra amistad. Pero a la jefa, háblale como se debe. ¿Entiendes? Yo no he dicho nada. Solo... solo que no me gusta que una mujer me mande. Solo eso. ¿Cómo que eso? ¿Qué eso? ¿Cómo que eso? Sí, sí. Si has dicho solo eso, no pasa nada. ¡Nuri! ¿He dicho algo malo? Ahora mismo lo arreglo, lo arreglo, sí. Oye, pues sí, claro. Bien. Agadar dice que está bien. No, no hay acuerdo. No se puede. Pero vamos a ver. ¿Estás...? ¿Quién ha dicho que podías traer a tu mujer? Mira, listo. No hace falta que lo diga nadie. Nuris, sin mi permiso, no bebe ni agua. Sí, sí, no bebo ni agua. Eh, eh, Teymur. Teymur. Oye, Teymur. Todavía no hemos empezado y se están matando entre ellos. Diles algo. ¡Déjales! Todo se va a arreglar. Acabamos de empezar. Oye, ¿no llegará pronto mi madre? Hombre, tienes que estar seguro. Estará hasta mediodía trabajando. He fingido estar enfermo. Y le dije que tenía una cita importante. Y que un tío mío me tenía que traer un paquete. Se ha ido a la tienda para traerme el paquete. Porque no hay secretos. Si el tío llega pronto y mamá va a tribuer de antes, ¿entonces qué? No es por el hecho de que sea una mujer. Qué tío, idiota. Si no va a ir nadie. He dicho un hombre de mentira. Así como así. Oye, Teymur, colega, ven y aclara las cosas con esta gente. Eso es. Y también conmigo. Sí, aclara también lo mío. Si lo tuyo está más que aclarado. Pero entonces, ¿quién es el jefe? Está muy claro. ¿El jefe? Soy yo. ¿Tenéis algo que decir? Toma ya. Tenéis algo más que añadir. Se acabó la discusión. Solucionado. ¿Y tú qué, Mubarak? Que... ¿Qué digo? Pues yo... Venid. Mucha atención a todos. A ver, a ver. Oye, Teymur, ¿ahí té? Oye, esto no es una cafetería. Oiga, señor. ¡Basta ya! Y ve a recoger las pipas que has tirado. ¡Qué barbaridad! Hola, Mamá Badri. Tú por aquí. Hola. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes? Ah, sí. Son los de producción, las ruedas y ese trabajo que vamos a hacer juntos. Vienen a ver cómo está, Mubarak. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Coge esto. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo está usted? Porque estáis de pie. Pero bueno, porque no has ofrecido algo. Señora, solo té. Un vaso de té. Por supuesto. El señor Sirvaní te ha mandado un saludo y se ha puesto muy triste al saber que estabas malo. Dijo que si le da tiempo vendrá a visitarte. Perdona, coge un momento a la niña. Sí, dámela. Con permiso. ¿Con qué hasta mediodía estará liada? Pues, no sé lo que habrá pasado o no sé. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a hablar con ella? Adelante. ¿No comenta usted todo a su mujer? No, mi esposa no sabe nada de estas cosas. Y por cierto, ¡tira esa tontería! ¿Crees que todo el mundo es como tú y se lo comenta todo a su mujer? Las mujeres se enteran de todo, pero son más listas y se hacen las suecas. ¿Qué? Habla bien de mi estimada esposa, que si no... ¿Y si no qué? ¿Te ha dicho algo? No digas nada. No digas nada. Tiene que ver. Tomaos el té y nos vamos fuera a hablar. No me parece mal. ¡Tomen el té! ¡Oh, el té! ¡Tomen el té! ¡Oh, el té! Sí, muchas gracias. Un detalle, sí, gracias. Muchas gracias por la molestia, mamá Badri. Coge a Javi que nos tenemos que ir. ¿Dónde? Vamos que nos vamos. ¡Eso, eso! ¿Y qué más? Seguidme que os lo voy a explicar. Acabo de tomar el aniversario. Pues, adiós señora. Adiós. Bueno, señora, encantada. Sí, sí, sí. ¡Mobaraki, vente ya, hombre! Sí, voy, voy, voy. ¿Dónde crees que vas con tu salud? Quédate en casa. Sí. Qué extraño. Me siento bien. Creo que el té ha funcionado. Y, ¿sabes qué? Cuando se habla del trabajo, estoy más animado. ¿Alguna cosa? No. Adiós. Hombre, ya lo tengo. Nos vamos a la tienda de este señor, el señor Mobaraki, cerramos la puerta para que nadie nos moleste y entonces lo hablamos cómodamente. Sí, sí. Oye, que vamos a mi tienda, ¿eh? Y allí es el lugar de trabajo y tengo mi presión. ¿Podéis decirme hasta cuándo vamos a estar dando vueltas por las calles? Parece una gira turística. Tú no digas nada ya. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal si vamos a casa de este hombre, eh? Digo, este señor Nuri, tomamos té, refrescos y dulces y tú explicas el plan, ¿está bien? Sí, sí. Tiene razón. Vamos a mi casa. Vamos a mi casa. ¿Cómo que vamos allí? No se puede. Hay mucho jaleo en la casa. Van a pedir la mano a la hija del propietario y hay mucha gente celebrándolo. Allí no se puede. ¿Por qué no me lo habían dicho? Lo han dicho, pero nosotros teníamos cosas que hacer. Y digo yo que el mejor sitio es aquí mismo, dentro del coche. Mientras recorremos las calles vas contando el plan. No se puede, hombre. Es muy complicado. Tengo que explicarlo sobre el plano. Sí, mucho. Es muy complejo. ¿Pero qué te has creído? Yo tengo la solución. Vamos a un restaurante, pedimos una rica comida y mientras comemos hablamos del plan bien pensado, ¿no? Oye, Nuri, dime, por lo que más quieras, ¿te lo has pensado tú solito o has pedido ayuda a tu mujer? Anda, anda. ¿Por qué nos tomas el pelo? ¿Has dicho algo que no debía? Ir a un restaurante sobre las 10 de la mañana. ¿Este es el talento que tiene tu marido? Bueno, podemos ir a una cafetería. Naisa Nisi abre a las 10. ¿Venís a trabajar o estáis pensando en comer? No hace falta. Ya sé lo que voy a hacer. Aquí, aquí. Para aquí mismo. Para aquí. Sí, aquí. Oye, tú. Mucho cuidado con lo que dices. Actar está acostumbrada a gruñir. Le gusta. ¿Hasta dónde vamos a subir? Timur, esto parece la radio deportiva. No fuméis. Escalar, escalar. Farroh, vale ya. Ni que te fueras a tirar con un paracaídas. ¿Pero qué paracaídas ni paracaídas? Yo no salto. ¡No salto! ¡Yo me quedo aquí! ¡No me muevo! Venga, levántate. ¿O qué quieres? ¿Que venga a buscarte un 747? ¿No se gastar puede decir lo que tengo que hacer? Vaya unos vagos. Digo yo que para la reunión podríamos subir a la planta 25, que tiene mejores pistas, ¿no? ¡Ven y cállate! ¡Ven! ¡Venga ya! Bueno, aquí tenéis un sitio escondido y silencioso donde nadie nos molestará, ¿eh? ¡Está bien! Así que empieza ya, que es lo que tenemos que hacer. Anda que ponlo aquí, no en medio. Mucha atención y escuchad bien. Esta es la joyería y esta es la tienda. ¿Qué tienda? Pues la tienda de la fábrica de madera. ¡Oh! ¿Estamos en la joyería o en la tienda? No, Nuri, mira, yo te lo explico. Estamos en la joyería y lo hemos alquilado, ¿vale? Luego nos vamos todos a la industria de la madera, ¿vale? Y como la madera vale mucho ahora, pues robamos unos nogales y los vendemos fuera, ¿no? ¡No le tomes el pelo a mi marido! ¿Eh? ¿O nos llevaremos mal? No pasa nada, solo bromeábamos. Pues no hacía falta. ¡Se acabaron las bromas! ¿Eh? ¡Pone la atención al todo! ¿Y a ti qué te importa? Bueno, 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 bueno. Ahora llega lo complicado. A ver, por debajo de la tienda haremos un túnel hasta llegar a la joyería. Justo debajo de la caja fuerte. Cogemos todo el oro y ya está. ¡Uf! ¡Qué complicado! ¿Te importa explicarlo otra vez? Es que, de verdad, es un plan muy complicado. Hombre, si tienes un plan mejor, yo me guardo mi plan. No, no, no tenía suficiente con Luis y ahora te metes con el plan. ¡Suelta la piedra! Solo para decirnos esto. Déjanos ver qué diablos hacemos. Dime, Teymour, este túnel tuyo, ¿por qué tiene tantas curvas? ¿Qué pretendes? ¿Que nos encuentren, eh? Eres tonto. Hazlo así, ¿eh? Recto. Vamos dentro de la joyería, estúpido. Mucha pinta de cavadores no tenéis. Seguramente que pretendéis que mi marido se meta allí abajo, ¿no? Tienes razón, desgraciado de mí. No, 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 no. Adhar, nosotros le ayudamos. Una cosa. Como la tienda está a ras de la calle, lo convertimos en una exposición. La planta baja será el taller y desde allí cavaremos hasta llegar a la joyería. Eso requiere mucha pasta. ¿Lo habías pensado? Claro que lo había pensado. En realidad, las curvas del túnel no plantearán... ¿Qué estáis haciendo aquí? Tengo cuidado, silencio. ¡Recógelo, recógelo! ¿Tú qué haces aquí? ¿Pero qué pasa, señor ingeniero? ¿Nos ha asustado? ¿Apuestas, eh? ¿No te da vergüenza, viejo? ¿Pero qué apuestas? No digas tonterías, hombre. Tienes razón, porque de alguna manera es un juego ilegal y tiene sus riesgos. ¿Has visto lo que dice tu amigo? ¿Acaso lo niegas? Vete, márchate, anda. ¡Marchaos! Esto es un lugar de prestigio. Llamaré a la policía. ¡Que tiene su prestigio inútil! ¡Que te borro del mapa! ¡Que te borro del mapa! ¡No me miréis así! ¡Que puedo con todos vosotros! ¡Ah, sí? ¡Anda, que te lo crees tú! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Tira ese cigarro! ¡Tienes razón! ¡Mirad qué cuerpo! ¡Todo músculo! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Que llega la policía! ¡Aguid! ¡Aguiente! ¡Aguiente! ¡Sacemos de aquí! ¡Corran! 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 ¿Qué pasa esto? ¡La policía! ¡La policía! ¡Oye! ¿Metes en esta casa trampa y encima preguntas por dónde han salido? ¡Yo lo había puesto ya recto! ¿Qué hago ahora? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Es bueno que vienen los agentes! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¡Ven! 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 ¡Pero yo no... ¡No sé nada! ¡Ven, vamos! ¡No hay que se verá! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡No hay que se verá! ¡No hay que se verá! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde vas? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos ahí! ¡Quietos todo el mundo! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Vamos, señora! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Vamos! ¡Todos a comisaría! ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Sí, sí! ¡Vayan pasando! ¡Vayan pasando, por favor! ¡Venga, vayan bajando! ¡Venga, baje! ¡No se pare! ¡Ven! ¡Voy bajando! ¡Que llevo tacones! ¡Eh! ¿Qué hace usted ahí? ¡Oiga, señor! ¡Acompáñeme abajo! ¡Abajo, vamos! ¡Oiga, pero...! ¡Vaya para abajo y no hable! ¡Vaya abajo! ¡Vamos, adelante! ¡Abajo, hombre! ¡Vaya para abajo! ¡Soy un hombre anciano! ¡Vamos por aquí! ¡Qué barbaridad! ¡Ajá! Pero yo no sabía nada. Yo no tengo nada que ver con esto, de verdad. ¿Por qué se ha sentado ahí? ¡Levante! ¡Que esto no es un hotel! ¡Vamos, levante! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Tranquilo! Yo soy el que pone el dinero. ¡No acepto! ¡No acepto! ¡Todos tienen que pagar su parte! ¡Somos cinco! ¡Y todos los gastos se dividen en cinco! ¿Está bien? ¡Sí! ¡¿Cómo que sí, sí! ¡Hombre, yo no tengo ni un céntimo! ¡Y este dice que sí! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! ¡Si tuviera dinero! ¡Pero no estaría aquí, hombre! ¡Te lo aseguro! Lo mío está claro. Si yo tuviera dinero, lo gastaría en mis aparatos. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Tienes razón. ¿Piensas en el trasto de la furgoneta? ¿Os cuesta vender e invertir en el proyecto? ¡Sí, sí que nos cuesta! ¿Cuánto crees que puede valer? Como mucho, mucho, nos darían un millón y medio. Además, está a mi nombre. Sí, está a nombre de Akhtar. Ya. Bueno, bueno, haberlo dicho antes. Todos los problemas para mí. No, no. No, no. Mira, Movar aquí. Tú pones el capital y serás el inversor. Y así pones el capital y nosotros ponemos el trabajo. ¿Eh? Así es. Bueno, bueno. ¿Por qué no lo habéis dicho antes? Y seguramente quieres dividir en partes iguales. Claro, si te parece. Recogemos la cosecha y los beneficios para tu bolsillo. Pues claro que lo quiero. Trabaja el burro y la mula lo come. Tiene mucha razón. ¿Sabéis una cosa? No podéis tomarme el pelo. Proyecto cancelado. ¡Cancelado! ¡Pero hombre, no! ¡Capitán! ¡Cancelado, cancelado! Dígame. Pero yo no... Dígame. Yo le prometo que... ¿Estás bien? ¿Me recuerdas? Lo del secuestro de mi mujer y mi hija. Dígame lo que desea. Está resuelto. No se preocupe. Pero... Señor, de verdad... Movar aquí. Movar aquí. Sería una pena que por 10 millones cancelases el proyecto. Obtendrías 10 veces más en beneficios. ¿10 millones? ¿Acaso vais a comprar la joyería? Parece que te vas enterando, ¿eh? El proyecto conlleva gastos. Tenemos gastos de alquiler. Bueno. Equipos. Gastos de organización. Tenemos que comprar una sierra eléctrica. ¿Sierra eléctrica? ¿Y para qué? Porque este gran Dullón con cada golpe que da mueve hasta 10 kilómetros a su alrededor y despierta a todo el mundo. De alguna manera debemos evitar que... Tiene razón. Yo cuando pico, pico de verdad. ¿Tiene mucha razón? Está bien, está bien, hombre. Ponemos un radiocasete con una cinta, le subimos el volumen y así no se entera nadie. Hombre, yo creo que está un poco para allá. Yo para allá. Tú, yo. ¡Basta, basta, basta! Vale, vale, acepto, hombre. Yo pongo el capital. Pero después de la operación, lo tengo dicho, os restaré de vuestra parte. Lo digo para que después nadie ponga pegas. Sí, sí, conforme, conforme. Conforme. Vale, vale. Sí, sí, conforme. Estoy diciendo que vale. Conforme, conforme. Sí, vale, vale. Pues bien. Entonces echamos cuentas. Los 20 billones que pongo al principio los cojo antes. ¿Vale? Vale, vale. Vamos. Está bien. Entonces queda... ¿Cuántos quedan? Quedan 80 millones que, como me debéis, 20 millones que me tenéis que dar a mí. ¿Vale? Solo quedan 60 millones. Mi parte son 30 millones que los restaré. Quedan... ¿Cuánto? Quedan 30 millones que, obviamente, hay que también restar los gastos extras. Oiga, ¿de dónde es usted? ¿Yo? ¿Que de dónde es usted? Soy de Mubarakaba del Medio. ¿Por qué lo dices? Nada, lo preguntaba por curiosidad. Fíjate este. Se cree que somos una pandilla de ciegos. ¿En el colegio también se te daban bien las matemáticas? ¿Qué colegio? ¿Lo he calculado mal? ¿Eh, Teibur? No, me fascina cómo haces las cuentas. Tus matemáticas son geniales. Ahora que he hecho cuentas y el proyecto es de 100 millones. Sí, ha dicho la verdad. Vale. Somos cinco personas. Dividimos los 100 millones entre cinco. Y cada parte será de 20 millones. Calculamos los gastos. Lo dividimos entre cinco. Y lo restamos de nuestras partes. Bueno, bueno. Pues decid que me queréis estafar, ¿no? Menos que esto no compensa. ¿A que sí acta? ¿Pero cómo que no compensa? Tú lo que eres es un imbécil. ¿Sabes lo que es un millón? ¿Sabes contarlo? No te preocupes por esto. Yo se lo contaré. Ella me lo contará. Caradura. ¿Caradura? Sí, cuéntame. ¿Tú sabes contar? Bueno, bueno. Para que todo el mundo esté conforme y trabaje con ánimo. Cinco por cabeza y no regateis. Suba, suba. ¿Subir a dónde? Al tejado. ¿Me tomáis por burro? ¡Shh! Lo que he dicho, a lo que haya, se restan los gastos y se dividen entre cinco. ¿Y por qué cinco? Estos dos cuentan como uno. Son una familia. Mira a este. Yo solito cuento como dos. Y con Actar, ¿pretendes contarnos como uno? No puede ser, hombre. No puede ser. Si este hombre nos está engañando desde ahora, a saber qué movida habrá después. ¿Movida? ¿Qué movida? Que no cuentes con nosotros. Tienes razón. Acéptalo. Vale, vale. Acepto. Solo para que no os vayáis con las manos vacías. Oiga, capitán. Diga. Pero yo no... Nosotros ya hemos terminado. ¿Podemos irnos? ¿Cuál era vuestro asunto? Nada, nada. Era un tema familiar que se ha resuelto con alegría y salud. Se ha acabado. Bueno, gracias a Dios. Márchese. Vamos, vamos. Vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, hombre. Venga, hombre. Haberlo dicho antes. ¿Es que no tienes lengua? Ve y lee otra vez el cartel. Pone una pareja casada, no un par de corderos. Pero, ¿y qué? ¿Así solo son un par de corderitos? Sí, de momento son corderitos. Y poco a poco crecen. Y convertirás el sótano en un matadero. Oye, que dice que no le alquila cordero. ¿Y qué hacemos ahora? Pero bueno, tú te has vuelto, loco. ¿Acaso tenemos corderos, eh? ¿Prométame que lo pensé? Vaya a buscar a otro sitio. Piense en algo. Me lo pensé. Sí, cómo no. Vamos. Gracias. Adelante. ¿Qué desean? Pues hemos venido para alquilar este piso. ¿Esta es la segunda planta todavía? ¿No pensaréis montar una vaquería? Eh, ¿habéis traído a Lurí aquí? Hombre, el chico es un poco gordo, pero no se fije en eso. Oiga, señor, yo no bromeo con nadie. No, no, esto, o sea, a ver, déjelo. Pero bueno, ¿acaso lo necesitáis para vivir? Para vivir, no. Le voy a decir la verdad. Ah, muy bien. Hay unas doctoras que acaban de licenciarse y nosotros lo que querríamos en un principio Sí, hombre, sí. Mire, lo necesitamos para ir a la consulta y por las tardes volvemos aquí. ¿Le parece bien? Perdone, ¿y usted? Eh, 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 yo soy Mosibad Movaraki, consejero de los asuntos de la salud familiar. Bravo, eso está muy bien. Tengo dolores en los cuatro pilares de mi cuerpo. Bien, discúlpeme. Adelante. Desde este edificio clínico hasta la joyería, ¿cuántos metros hay, eh? ¿Y yo qué sé? No, hombre, no, no. ¿Te has vuelto loco? Preguntaba si tiene sótano o no. Pues claro que lo tiene. Estaría loco, malgastando la tinta. Lo he puesto con buena letra aquí. Sótano. Claro, claro que sí. Haces unas preguntas más complicadas. ¿Lo podemos ver? Cómo no, adelante. Necesitamos esto para una cosa. Lo queremos como para laboratorio. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. Es todo lo que ven. También sirve para laboratorio. Le cuento. Lo único que de vez en cuando verán serán algunas cucarachas. Pero se resuelve con insecticida. ¿Insecticida para qué? Pues entonces nada. Sí, hará reuniones semanales con las cucarachas y las echará. Hombre, puedes estar seguro de que es fuerte, fuerte. En todos estos años no ha habido ni humedad. Oye, Teymour, aquí será muy difícil cavar. ¿Qué es difícil de cavar? Nada, hombre. Ahora este se calla un ratito y le deja en paz. Ven, caúmbre, no hace falta. Nada, nada. Lo que quiere saber es que si hay un terremoto... Sí, hombre, ha habido diez terremotos. Diez peces. ¿Y esta habitación, señor? Lo siento, esta es mía. Es mi almacén y tengo cosas mías. Es su almacén. Y todo es necesario. Bueno, vale. Pero no les va a servir para nada. No importa, pero no venga cada dos por tres. Que esto no es lugar de paso. ¿Qué cosas dice? Yo no me meto en sus asuntos. Bastante tengo con ocuparme de mis problemas. Teymour, Teymour, esta pared está mejor. Mira, mira, mira. Está hueca. Mira. ¿Qué es lo que está hueco? A mí, a mí. Me llaman Teymour Cabeza Hueca. Desde pequeño me llaman así. Bueno, solo queda... ¿Qué? El contrato y el precio. El precio. Bueno, sí, sí. Pero el precio es muy importante. Eso sí, se lo advierto. Como para vivienda, tiene un precio. Y como consulta otro, no quiero que haya confusiones. Sí, sí, tiene mucha razón. Digo que se queden aquí todas juntas y aparte de que no se aburren, lo consideramos como una vivienda. Tú no quieres llegar a ningún acuerdo. A todo lo que digo, déjese otra cosa. En realidad está usted tratando conmigo. No hable con él para nada. ¿Pero cómo? ¿Cómo que trate conmigo? Yo pago y trato contigo. Bueno, oiga, mire, este caballero paga, pero el trato es tu amigo. Así podemos llegar a un acuerdo. Sí. Primero, lo tengo dicho. El primer mes no pago alquiler porque habrá que ver si nos podemos instalar aquí. Desde el segundo mes hablaremos. ¿Cómo? No lo he entendido. Bueno, ya verá cuando le conozca. Le gusta bromear y lo hará muchas veces. Subamos arriba y hablemos. Adelante. Vayamos. Vamos. Les he dicho que ha habido diez terremotos y ni siquiera se ha movido. Ciento ochenta mil tubanes, dinero de alquiler que no lo puedo disfrutar. ¿Qué es todo esto? Sabrás leer, ¿no? Pues mira lo que pone. El teletaxi, tres mil tubanes y quinientos de propina. Oye, Timur, antes de llegar a esta casa, ¿sabías lo que era un teletaxi? Que si era para comer o para vestir, que vas y pagas propina ahora. Comida para dos personas, once mil tubanes. Vamos a ver, ¿les has invitado a todos? Digo, los que estaban en el restaurante. No, parece que no entiendes de gastos. ¡Injusto! Un plato de arroz con cabat, chelo cabat, azafrán, yogur y bebidas sales, mil doscientos tubanes. ¿Era una boda? Bueno, teníamos hambre. ¿Bollos y refrescos? ¿Qué es? Confiesa, ¿quieres arruinarme? El trabajo de producción conlleva gastos. ¿Inflarse de comida es producción? De momento dame entre doscientos o trescientos mil tubanes para gastos de local que hace falta limpiar. No te cortes. Si quieres te doy más. No vaya a ser que pongas de tu bolsilla. No, yo pienso que es suficiente. ¿Suficiente? Sí. Esta gentuza que has traído. Todavía no hemos empezado a currar y está todo sucio. ¡Que lo limpien ellos! ¿Dónde vas? Al cementerio, ¿vale? Quiero irme a dormir de una vez antes de que tus amigos y tú me provoquéis un infarto. ¿Puedo? Quiero irme a dormir de una vez antes de que tus amigos y tú me provoquéis un infarto. Quiero irme a dormir de una vez antes de que tus amigos y 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 tus amigos. ¡Sigue! 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 ¡Gira! ¡Sigue! ¡Aquí! ¡Ven! 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 ¡ ¡Doce mil tumanes! ¡Me voy a morir! Se acabó. Querido Movar aquí, podemos empezar. Estimados señores, desde este momento se anula el contrato. ¡Recojan esta porquería y hala afuera! Gracias por ver el video.